Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Nada chicos, el día de hoy vamos a jugar una partida ranked del nuevo sección que hice de Global Offensive CSGO, voy a filmar solamente partidas ranked, es lo único que voy a filmar y sería. Es solo lo que voy a filmar en esta área o sección, porque no creo que sea como que, no sé, como entretenido filmar partidas diarias ya que las partidas diarias son simplemente para aprender y ya está. Es eso solamente. Así que nada, vamos a ver, ya estamos en el periodo de práctica, así que todavía todavía da lo mismo. Y ya, ahora sí empezó, así que son latinos, qué buena onda. Qué bueno, por fin, por fin. Buenas, bachos, bachos. Amigo, amigo. Buenas, bachos. Buenas, bachos, buena, 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 buena. Buenas, bachos. y 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 van a cambiar de forma definitivamente y y y y y están por vea atrás atrás y 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 están entrando por acá están entrando por acá están entrando por acá y 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 no no vienen por acá y 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 están por rata 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 y 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 que cosa hermano y 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 la puta madre y 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